Y bueno, bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya se va a dar inicio del segundo 15. Mala gana frente a Emersoniola. Mala gana. Está jugando con Arley y Anderson. Emersoniola está jugando con Culebrilla y Cuchucho. Ahí lo tenemos a Emersoniola acomodándose ya para comenzar este segundo 15. El primer 15 lo llevó Emersoniola. Listo, albate. Anderson recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho, Emersoniola. Ahora la bombita. No llegaba. Mala gana. No llegaba. Mala gana. Cambio nuevamente para Emersoniola. Cero al cero el marcador en este segundo 15. Albate Cuchucho. Recibe Arley. Servicio de Anderson. Mala gana. La cruzada en el lado de Cuchucho. Se resbalaba. No lograba llegar. Cero al cero. Se mantiene el marcador. Albate Anderson. Con brazo derecho. Recibe Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. Ahora Arley con brazo derecho. Servicio de raqueta. Salta. Mala gana. Hacia atrás. Con el puño en alto. Bola pasada. Atento estaba Arley. Servicio de Anderson. Nuevamente. Mala gana. La soltadita. Cuchucho. Salvan esa bola. Pasaba prácticamente desde el piso. Salta. Mala gana. Nuevamente. Al lado de Emersoniola. No lograba controlar. 1 al 0. 1 al 0. 1 al 0. Es el marcador. Mi amigo desde Conectiqut. Dice. Buena transmisión. Ahí lo teníamos. International. Conérico. Allá. Conérico. ¿Y dónde es? ¿Dónde es amigo? Disculpe. Albate. Cuchucho. Recibe. Servicio de Arley. Salta. Mala gana. Culebrilla. Se encontraba con la raqueta. Emersoniola. Centro largo. No lograba. No lograba controlar Arley. Se congeló la transmisión. Dice. Ahí comente. Comenten amigos. Confirme si se congeló. Para tratar de solucionar. Le salta. Mala gana. Hacia atrás la bajada. Cambio nuevamente. 1 al 1. Es el marcador. Bro. Una pregunta. Dice. ¿Alguna escuela de Coavoli? Para poder subir mi nivel de juego. La escuela de Coavoli. Mi mundo. Ahí en el sur y en el norte. Así que. Busque esa página. Albate. Anderson. Recibe. Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. Ya lo chequeaba. Está chequeando bastante bien. Emersoniola. Cambio. 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 1 al 1. Es el marcador. Albate. Cuchucho. Por la línea. Reciberle. Servicio de Anderson. Mala gana. Hacia atrás. Cuchucho. No valía. No valía. Dice la recepción. Está buenísima la transmisión. Dice mi pana. Saludos. Saludos. De ahí al amigo. Gracias por confirmar. 1 al 1. Es el marcador. Albate. Anderson. Con brazo derecho. Buena la batida. Salta Emerson. Hacia atrás. Anderson. Atento con la raqueta. Salta. Mala gana. Fallaba la recepción. Emersoniola. Punto más para Mala gana. 2 al 1. Es el marcador. 2 al 1. 2 al 1. Albate. Recibe. Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. Cambio. 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 Cambio nuevamente. Para Emerson. 1 al 2. Es el marcador. Albate. Cuchucho. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Salta Mala gana. Hacia atrás. Fácil a las manos de Culebrilla. Emersoniola. Salta. Ahora la pegada. Se confundían ahí. Se iguala el marcador. 2 a 2. Alba. 2 a 2. Albate. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Mala gana con fuerza. La pegada. Hacia atrás. Abriendo la cancha. Cambio nuevamente. 2 a 3. 2 a 3. ¿Qué 15? Estamos en el segundo 15. Albate. Anderson. Recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Emersoniola. Hacia atrás. Atento. Estaba Arley. Servicio de Anderson. Bola pasada. Culebrilla. Atento. Emersoniola. Ahora. Fallaba. Fallaba. Ahí la recepción. Anderson. 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 2 a 2. 2 a 2. Es el marcador. Albate. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Salta. Mala gana. En el centro de la cancha. ¿Quién ganó el primero? El primer 15. Lo ganó Emersoniola. Albate. Se reanuda. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. Arley con brazo izquierdo. Con elegancia. Servicio de Anderson. Salta. Mala gana. Un poquito quebrado el servicio. Punto. 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 Más para Mala gana. 3 a 2. 3 a 2. 3 para Mala gana. 2 para Emersoniola. 3 a 2. 3 a 2. Ahí los tenemos armando la jugada. Albate. Anderson. Recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Emersoniola. La pegada. Anderson. Espectacular. Salta. Le dicen a Mala gana. Hacia atrás. Cuchucho. Atento. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. La cruzada. Cambio. 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 Para Emerson. Nuevamente. 2 al 3. 2 al 3. En la recepción. Anderson. Servicio de Arley. Mala gana. La soltadita. Culebrilla. Atento. Con la palma de la mano. Servicio de Arley. Nuevamente. Mala gana. Hacia atrás. Emerson con brazo derecho. Servicio de raqueta. Se enredaba esa bola. 3 al 3. 3 al 3. Desde el marcador. Albate. Reciberle. Servicio de Anderson. Salta. La cruzada. La cruzada. En el lado de Cuchucho. 3 al 3. 3 al 3. Desde el marcador. 3 al 3. 3 al 3. Albate. Anderson. Recibe. Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Emerson. La pegada. Anderson. Con brazo derecho. Salta. Le dice. Amala gana. Ahora. Hacia efectiva. 4 al 3. Desde el marcador. 4 al 3. Desde el marcador. Albate. Anderson. Servicio de Culebrilla. Emerson. Ahora. Hacia atrás. Anderson. Servicio de Arley. Mala gana. Con brazo derecho. Emerson. Servicio de atrás. De Cuchucho. La soltadita. Volada. Espectacular. De Anderson. Salta. Mala gana. Y ahora. Sí. Se la llevaba. 5 al 3. 5 al 3. Desde el marcador. Volada. Espectacular. Por parte de Anderson. Dando espectáculo. Como siempre. 5 al 3. 5 para Mala gana. 3 para Emerson. Niola. Albate. Anderson. Recepción de Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Bola pasada. Arley. Con brazo izquierdo. Y con brazo izquierdo. Servicio de Anderson. Mala gana. Ahora sí. No hay nada. No hay nada. Y se pedía en voz la pasada. Punto más. Punto más para Mala gana. 6 al 3. Desde el marcador. 6 al 3. 6 al 3. 6 para Mala gana. 3 para Emersoniola. Albate. Anderson. Recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Emersoniola. Con la pegada hacia atrás. La pegada hacia atrás. No lograba controlar Anderson. 3. 6. 3. 6 desde el marcador. Albate. Cuchucho. Recibe Arley. Servicio de Anderson. Salta Mala gana. La cruzada fácil a las manos de Cuchucho. Emersoniola. Ahora. Anderson. Atento. Servicio de Arley. Ahora sí. Mala gana. Con la red. Atento. Estaba Emersoniola. Con brazo derecho. Salta. Chequeando. Punto más. Punto más. Punto más. Para Emersoniola. 4 al 6. Desde el marcador. 4 al 6. 4 al 6. Albate. Cuchucho. Recibe Arley. Servicio de Anderson. Mala gana. La soltadita. Lograba sorprender. Ahí lo tenemos. Armando la jugada. Albate. Anderson. Por la línea. Recibe Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. Salta la pegada. En el centro. Largo. No llegaba nadie. Cambio nuevamente para Emersoniola. 4 al 6. 4 al 6. Es el marcador. Albate. Cuchucho. Por la línea. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Salta Malagana. Culebrilla con brazo derecho. Salvan esa bola. Solo pasaba Emersoniola en el descabece. Salta. Le dice Arley. Malagana. Con fuerza. La pegada. Mala bola. Se iba. Mala bola. 5 al 6. Es el marcador. 5 para Emersoniola. 6 para Malagana. Se aproxima. Peligrosamente. Albate. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Mala gana. Con la llevada. 6 al 3. 6 al 3. Es el marcador. Albate Anderson. Recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Emersoniola. La pegada. Darley. Se cerraba ahí. Cambio, cambio, cambio. Nuevamente. Albate Cuchucho. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Malagana. Hacia atrás. Lograba sorprender. 6 al 5. Albate Anderson. Recibe Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emersoniola. La soltadita. Lograba sorprender. Lograba sorprender. Albate. Cuchucho. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Malagana. Servicio quebrado, me parece. 6 al 6. Desde el marcador. 6 al 6. Desde el marcador. Albate. Solo. Se quedaba. Se quedaba. Punto más. 7 al 6. 7 al 6. 7 al 6. 7 para Emersoniola. 6 para Malagana. Saludos, saludos. Ahí para Pachi Rodríguez. Saludos. Albate. Cuchucho. Recibe Arley. Servicio de Anderson. Malagana. Hacia atrás. Solo la tingueaba. Solo la tingueaba. Logró remontar Emersoniola. 6 al 7. Desde el marcador. 6-7. 6-7. Albate Anderson. Cruzaba. Recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Salta. La pegada. Hacia atrás. La pegada. Hacia atrás. 7 al 6. 7 al 6. Es el marcador. 7 para Emerson. 6 para Malagana. Albate. Cuchucho. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Fuerte la pegada. Bola pasada. Dice el juez. Bola pasada. Dice el juez. 8 al 6. Desde el marcador. 8 al 6. 8 al 6. Albate Cuchucho. Recibe Anderson. Vuelta, bola. Vuelta, bola. Vuelta, bola. Dice. 8 al 6. 8 al 6. Desde el marcador. Albate. Cuchucho. Con brazo derecho. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Con brazo derecho. Culebrilla. Emerson. Soniola. La pegada. La pegada. En el centro largo. 9 al 6. 9 al 6. Desde el marcador. En la recepción, Anderson. Servicio de Arley. Malagana. Fuerte. Salvan esa bola. Solo pasaban. Nuevamente, Malagana. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Se ha encontrado en esa bola. Minuto, minuto técnico para Malagana. 6 al 9 es el marcador. Activo, dice. No se han dormido, nada, dice. 6 al 9. 6 al 9 es el marcador. Albate, Anderson. Anderson. Recibe Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emerson. Ahora, Anderson. Atento. Servicio de Arley. Malagana. Con fuerza. Se la llevaba. 7 al 9 es el marcador. 7 para Malagana. 9 para Emerson. Estamos activos. Estamos activos aún, dice. Esa es, esa es. No se me duerma. Albate. Anderson. Servicio de Culebrilla. Malagana. Con brazo derecho. Servicio de Anderson. Salta. La soltadita. 8 al 9. A un punto de empatar. Malagana. Salud desde Ibarra. Presente. Apoyando a Emerson, dice. Pilataxi. Antonio. Recibe Culebrilla. Servicio de Cuchucho. Emerson. Ahora, hacia atrás. Volada espectacular de Anderson. Pero, lamentablemente, no lograban acompañar. Malagana. Cuchucho. 9 al 8 es el marcador. Recibe Anderson. Servicio de Arley. Malagana. En el lado de Emerson. Yola. Cambio, cambio, cambio. 8 al 9 es el marcador. Se pone bueno. Albate. Anderson. Con brazo derecho. Recibe Cuchucho. Servicio desde atrás de Culebrilla. Emerson. Yola. Chequeando con la red. Se enredaba esa bola. Al bate. Cuchucho. Recibe Arley. Servicio de Anderson. Malagana. No controlaba. No controlaba Culebrilla. Manteniendo, manteniendo su cambio. Activo de Manaví, dice Ángel García. Saludos de ahí para nuestro amigo Ángel García. Ahí los teníamos. Armando la jugada al bate. Anderson. Con brazo derecho. Recibe. Mala, 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 mala bola. Se iba. Mala bola. Se iba Anderson. Nueve al ocho. Llego, llego. Pedía ahí, mala gana. Albate. Culebrilla. Recibe Arley. Servicio de Anderson. Malagana. Con fuerza. Se la llevaba. Cambio, cambio, cambio. Mantiene su cambio. Mala gana. Albate. Anderson. Por la línea. Recibe Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Emerson yola. La pegada con la palma de la mano. Solo se cubría Anderson. Cortito el bate. Recibe Anderson. Salta mala gana. La soltadita. Atento estaba Culebrilla. Emerson hacia atrás. Nueve. Diez al ocho. Diez al ocho. Diez para Emerson. Suñola. ¿Quién ganó el primer quince? Emerson ganó. Diez al ocho es el marcador. En la recepción. Servicio de Arley. Salta. Fuerte la pegada. Salta Cuchucho. Salta Emerson. Salta Emerson. Mal la gana también se la ha encontrado el servicio de Arley. Salta. Hacia la esquina. Atento. Culebrilla. Salta Emerson. Morrados. Borrados. Borrados. Desde el marcador. 11 al 8. Saludos. Desde Puerto Viejo. Dice atentamente Carlos Pico. Saludos. Saludos. Donde mismo están jugando En que parte está Chévere Desde Chillo Gallo Al sur de Quito Salta Mala Gana Cambio, cambio Manteniendo su cambio Mala Gana 8 al 11 desde el marcador Minuto, minuto, minuto técnico Serrano de Albate Anderson Servicio de Culebrilla Emersonio la salta La pegada Arley No controlaba Cambio nuevamente Para Emerson 11 al 8 11 al 8 Albate Albate va a estar Culebrilla Con brazo derecho Reciberle Servicio de Anderson Salta Mala Gana Se encontraba en esa bola Choque, choque Choque, choque Dice Choque, dice el juez Ahí los tenemos Los reclamos 8 al 11 Dice el marcador Albate Anderson Se quedaba en la red 9 al 11 9 al 11 9 al 11 9 al 11 es el marcador A un punto, a un punto de empatar A un punto de empatar Mala Gana A un punto, a un punto de empatar Albate Anderson Recibe Cuchucho Servicio de Culebrilla Emersonio la pegada Arley se encontraba Servicio de raqueta Solo va a pasar Arley Fácil a las manos de Emerson Salta Anderson se encontraba Servicio de Arley La gente se mete a la cancha Nuevamente Oportunidad para Emerson La soltadita La soltadita de Emersonio La 11 al 10 Desde el marcador 11 al 10 11 al 10 Desde el marcador Oportunidad de Emersonio Para terminar con este 15 11 al 10 11 al 10 Llego Dice el juez Que se acomoden Está bueno el boli Se va compartiendo Albate Cuchucho Servicio de Arley Salta Fuerte la pegada Mantiene Mantiene su cambio Mala Gana 10 al 11 10 al 11 Van a morir gorditos Dice nuestro amigo Nada No se sabe En el ecuaboli 10 al 11 10 al 11 10 para Mala Gana 11 Para Emersonio En la recepción Salta Emerson Atento Estaba Anderson La gente Se mete a la cancha Hacia atrás Se iguala Se iguala Se iguala Se iguala El marcador 11 al 11 11 al 11 Es el marcador 11 al 11 Es el marcador Se igualó Saludos Dice Darwin Torres Saludos Saludos 0-0 5 puntos Se juega Vamos a ver Vamos a ver Que dice 0-0 5 puntos Se juega 0-0 5 puntos Se juega Se pone bueno Se pone interesante El partido Albaté Anderson Recibe Culebrilla Servicio De Cuchucho Emersonio Hola La pegada Servicio De raqueta Darley Salta Mala Gana Con las yemas Juega Dice El juez Vamos a ver Vamos a ver Que dice Saludos Desde Loja Dice Nuestro amigo Rolando Guarnizo Cambio Nuevamente Para Emerson Hola 0-0 5 puntos Albate Recibe Mala gana La soltadita Volada Espectacular De Culebrilla Emersoniola Con los puños En alto Arley Servicio De raqueta De Anderson Servicio Perfecto Culebrilla Atento Salta Emerson Arley Con la raqueta Solo tendrá que pasar Malagana Cortita Recibe Cuchucho Vamos Dice Salta Emerson Atento Malagana Con brazo izquierdo Salta Hacia atrás La bomba Hacia atrás La bomba Por parte De Malagana Mantiene Mantiene Su cambio 0-0 5 puntos 0-0 5 puntos Se juega En la recepción Cuchucho Servicio De Culebrilla Emersoniola Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Los chequeaba Vamos Vamos Dice Malagana Dando ánimo Albate Recibe Anderson Servicio Arley Salta Hacia atrás Hacia atrás Con la bomba Lograba Sorprender Malagana Se mantiene El marcador 0-0 Albate Anderson Cortita Recibe Cuchucho Servicio De Culebrilla Emersoniola Salta Anderson Espectacular Salva Esa bola Salta Buena bola Buena bola Espectacular La salvada 1-0 1-0 1-0 1-0 1 para Malagana 0 para Emersoniola Albate Recibe Cuchucho Servicio De Culebrilla Salta Emerson Con la red Se enredaba Esa bola Ya no llegaba Barley 0-1 0 para Emersoniola 1 Para Malagana Albate Culebrilla Recibe Anderson Servicio De Arley Salta Malagana La pegada Hacia atrás Abriendo Con la pegada Hacia atrás 1-0 1-0 Es del marcador Es del marcador Albate Recibe Cuchucho Al servicio Culebrilla Emersoniola Salta Anderson Espectacular Con brazo izquierdo Arriba Le dicen A Malagana Una soltadita Fácil A las manos De Cuchucho Nuevamente Emersoniola La pegada Buena bola La pegada Por parte De Emersoniola Voy malagana Dice ahí El amigo 0-1 0-1 Nos encontramos En el segundo 15 Albate Culebrilla Llegó 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 Vuelta bola 0-1 Albate Reciberle Servicio Anderson Salta Malagana En el lado De Emerson No lograba Controlar Con brazo Izquierdo Se mantiene 1-0 Es del marcador De 5 puntos 1-0 Es del marcador Albate Anderson Recibe Cuchucho Salta Emerson Cambio 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 Mantiene Mantiene Emersoniola 0-1 0-1 Albate Reciberle Servicio Anderson Salta Malagana La soltadita Lograba Sorprender Pidiendo Servicio Ahí lo tenemos A Malagana Que estaba un poco Quebrado Vamos Primo Anderson Dice Javier Reynoso Dando ánimo Albate Anderson Recibe Culebrilla Servicio De Cuchucho Emerson La pegada Hacia atrás La pegada Hacia atrás Por parte De Emersoniola 0-1 0-1 Es Albate Culebrilla Reciberle Servicio Anderson Salta Malagana Culebrilla Se encontraba Esa bola Pero lamentablemente No lograba Controlar Ahí lo teníamos Anderson Armando la jugada Albate Por la línea Mala bola Mala bola Se iba Mala bola Se iba Anderson Albate Cuchucho Por la línea Recibe Anderson Servicio De Arley Salta Malagana Emersoniola Con brazo Izquierdo Ahora le dicen Bola Pasada Fácil A las manos De Malagana Salta Mantiene Mantiene Malagana Ahí los tenemos Ahí los tenemos Armando la jugada Albate Recibe Culebrilla Servicio De Cuchucho Emersoniola La pegada Hacia atrás Salta Le dice Anderson Servicio Perfecto De raqueta Servicio Perfecto Hemos la calidad De Anderson Para servir Esa bola Desde atrás Con la raqueta Dos Para Malagana Cero Para Emersoniola Albate Recibe Culebrilla Salta La soltadita Atento Estaba Malagana En el lado De Cuchucho Tres Al cero Tres Al cero Tres Cero Tres Cero Es el marcador Albate Albate Cruzado Albate Recibe Culebrilla Servicio De Cuchucho Bola Pasada Arley Atento Servicio Nuevamente Nuevamente Raqueta Bola Pasada Salta Emersoniola La cruzada Mala Bola Lamentablemente Se iba Mala Bola Emersoniola Cuatro Para Malagana Cero Para Emerson De cinco Puntos Cuatro Al cero Albate Anderson Recibe Culebrilla Servicio Cuchucho Salta Bola Pasada Bola Pasada Se le Pasaba Arley Servicio Nuevamente Culebrilla Emersoniola Chequeando Hacia Atrás Ya Lo chequeaba Emerson Cambia Nuevamente Cero Al cuatro Cero Al cuatro Es El marcador Llego Llego Pedí ahí Arley Albate Culebrilla Salta Le dice Arley Con fuerza Mala Gana La pegada Cuchucho No lograba Controlar Cambio Nuevamente Cuatro Al cero Es el marcador Albate Anderson Buena La batida Bastante Cortita Salta Emerson La soltadita Anderson Atento Salta Mala Gana Cuchucho Servicio De Culebrilla Nuevamente Emerson Atento Mala Gana Con la raqueta Salta Culebrilla Nuevamente Se cerraba Esa bola Emersoniola Con la palma Servicio De raqueta Salta Mala Gana Con los puños En alto Culebrilla Solo tendrá Que pasar Emerson Servicio Arley Salta Mala Gana Se mantiene No cae Esa bola Cortita Servicio De Anderson Bola Pasada Culebrilla Ahora le dicen A Emerson Arley Atento No cae La bola Salta Mala Gana La soltadita Se le pasaba Nuevamente Sacaba Alto Casi Topaba El techo Salta Arley Mala Bola Mala Bola Mala Bola Seguido Arley Una jugada Bastante Larga No cae La bola Cero Al cuatro De cinco puntos Desde el marcador Albate Cuchucho Recibe Arley Servicio Anderson Mala Gana Cuchucho Con brazo Izquierdo Servicio Raqueta Solo tendrá Que pasar Emerson Fácil A las manos De Anderson Ahora le dice Mala Gana Ahora sí Fuerte La pegada Fuerte La pegada Por parte De Mala Gana Ahí los tenemos Armando La jugada Cuatro Al cero Desde el marcador Al bate Anderson Recibe Culebrilla Al servicio Cuchucho Salta Emerson Con la palma De la mano Atento Estaba La segundeada Por parte De Arley Y se termina Se termina Este segundo 15 Nos estaremos Viendo En un tercer 15 De la mano 1 2 2 3 3 2 2 2 Gracias.